Vamos a hablar del acueducto Pedemonte Norte, que se va a comenzar a realizar. Y estamos con el Secretario de Obras y Servicios Públicos de las Heras. Muchas gracias por atendernos, Francisco Lopresti. Bueno, es así, una importante obra que va a beneficiar a muchas familias. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, totalmente. Es una obra que se firmó el día lunes, el acta de inicio. Estamos en el proceso de replanteo y detalle de ingeniería, cuestiones técnicas. Pero bueno, esta obra ya es una realidad que se empieza a ejecutar. Y que no solamente es esta obra, sino una serie de obras que se están llevando a todo lo que es la zona del distrito del Chayao. Que ha tenido un gran crecimiento demográfico y que nos va a permitir, con estas obras de infraestructura, poder dar un mejor servicio en la zona. Claro, muchas familias que no tenían este servicio hace 30 años. Hace 30 años que este servicio se viene reclamando. A partir de un proceso largo que hemos avanzado junto con AISAM. Otra jurisdicción muy importante en esta obra. Hemos podido consolidar este proyecto, conseguir financiamiento nacional. Y otra parte la aporta al municipio de Las Heras. A los efectos de poder brindar este servicio a más de 64.000 familias. Porque no solamente brinda servicio en la zona del Chayao, que es una zona de expansión. Si no así también en todo lo que tiene que ver un refuerzo en lo que es el distrito del Chayao, también denominado en la zona baja. Que tiene que ver con los barrios de Municipal, Aeroparque y distintos barrios que tienen otra línea de bufocación del acueducto. Bien, se sigue trabajando allí en el lugar y se ha trabajado ya con lo que es cloacas, con distintas obras. Estas obras que no están perjudicando, no van a perjudicar esta obra concretamente, ¿no? Bien, para poner en relieve, nosotros lo primero que hicimos fue hacer el tendido eléctrico. El tendido de la red de agua desde la Virgen del Chayao hasta el último barrio que está antes de la curva. De esta manera resolvimos la situación del tendido de agua que se viene a acoplar con esta gran obra del acueducto. Esto lo hicimos, ¿por qué? Porque viene a continuación y se está próximo a adjudicar una obra muy importante que tiene que ver con conectividad, mejorar la calidad de seguridad vial, todo lo que tiene que ver con los trasuentes que van a hacer deporte de alta montaña, porque tiene una ciclovía. Todo esto se va a desarrollar en los próximos meses y es una obra vial muy importante que lleva adelante vialidad provincial. Esto va a permitir no volver a romper porque ya está el tendido, entonces se va a desarrollar la obra con tranquilidad y con los aspectos técnicos que requiere la obra. Es una doble vía, así que va a mejorar con cinco rotondas y esto, bueno, va a mejorar mucho la zona y ya que ha crecido esta zona, como dije recién, mucho demográficamente y necesita de mejor circulación. Sumada a esto, es un aspecto turístico ya que hace toda la zona hasta llegar a lo que es el dique de Papagayos en esta primera etapa y aumenta todo ese desarrollo turístico de la zona. Hay otra cosa que también vale aclarar, es que la cloaca no va por esta zona, sino que la cloaca tiene puntos de vuelco distintos, en particular los barrios que están hacia el sur, el punto de vuelco es más hacia el sur y los barrios que están en el norte, el punto de vuelco es hacia el norte. Esto lo digo porque hay dos condicionamientos que se realizaron y ya tenemos en la zona las bocas de registro de cloaca, tanto a la altura de donde está Romero Day y más arriba donde está la iglesia del Chayado, justamente, y por otro lado se acaba de finalizar la obra de condicionamiento que le había fijado a Isam al barrio Mendoza Norte, que es una obra muy grande que llega desde la altura del Chayado hacia Campo Espejo. Bien, ¿cuánto van a demandar por último estas obras, digo, teniendo en cuenta el trabajo que se va a realizar en el lugar? La obra que le compete particularmente al Departamento de las Heras, que es la obra del acueducto, va a tener una duración de 24 meses. En estos 24 meses se va a trabajar de manera coordinada con los distintos barrios, uniones vecinales, para ir trabajando en lo que tiene que ver con las redes terciarias, que son las redes importantes, que son las que terminan llevando el agua a la puerta de la vivienda. Este trabajo lo podemos analizar y empezar a coordinar hacia adelante. ¿Por qué? Porque hoy día ya vamos a tener lo que es el tendido madre. Entonces hoy día estamos en condiciones de hablar de que va a llegar agua al Chayado y de esa manera ver de qué manera llega a cada una de las viviendas. Es una buena noticia. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias y bueno, estamos muy felices con esta obra y próximamente vamos a estar viendo ya lo que tiene que ver con la adjudicación, con la obra en sí misma desarrollándose. Hasta allí la palabra del secretario de Obras y Servicios Públicos del Departamento de las Heras. Hablábamos con Francisco Lopresti, entonces desde aquí, desde la Plaza Marcos Burgos, una importante obra, acueducto Pedemonte Norte, concretamente sí, un acueducto que va a durar 24 meses, lo acaba de decir el secretario Tano.